Excepción de conexidad. La excepción de conexidad es una figura legal que se emplea en casos en los que existen dos litigios distintos, presentados a través de diferentes procesos judiciales, pero que están relacionados entre sí debido a una conexión en los hechos o en las cuestiones legales en disputa. En lugar de tratar los casos por separado y correr el riesgo de obtener decisiones contradictorias, se solicita la acumulación de los dos procesos para que sean resueltos en una única sentencia. En este contexto, se distingue la excepción de conexidad de las excepciones de litispendencia y cosa juzgada. Mientras que estas dos últimas se refieren a situaciones donde un mismo litigio se está tratando en dos procesos diferentes, la excepción de conexidad se aplica cuando se busca unificar dos litigios distintos pero conexos. Proceso de acumulación. Cuando se plantea la excepción de conexidad y se considera válida, los dos procesos judiciales relacionados se acumulan en términos de su tramitación. Aunque los expedientes de cada caso se mantienen separados, se espera que ambos procesos se resuelvan en una sola sentencia para evitar decisiones contradictorias. Requisitos de conexidad. El texto menciona que hay diferentes tipos de conexidad. Uno se basa en la identidad de personas y acciones, aunque los bienes disputados sean distintos. Otro tipo se basa en la identidad de acciones provenientes de una misma causa. Por ejemplo, si una persona demanda la nulidad de un contrato en un juicio y la rescisión del mismo contrato en otro juicio, hay conexidad porque las acciones provienen de la misma causa. Procedimiento. Cuando se presenta la excepción de conexidad, la parte que la invoca debe señalar el juzgado donde se tramita el juicio conexo y proporcionar pruebas como copias autorizadas de las constancias o solicitar la inspección judicial del expediente del juicio conexo. Si se considera fundada la excepción de conexidad, se acumula el expediente del juicio más reciente al que fue emplazado primero al demandado y ambos juicios se resuelven en una única sentencia. Importancia de la excepción de conexidad. La excepción de conexidad es importante para asegurar la coherencia y la justicia en la resolución de disputas legales. Permite que casos relacionados sean considerados de manera conjunta, evitando resultados contradictorios y asegurando que se tome en cuenta la totalidad del contexto legal y de los hechos. Uso de la excepción de conexidad. La excepción de conexidad es particularmente útil en situaciones en las que varios litigios relacionados se presentan de manera independiente. Al acumularlos y resolverlos en una única sentencia, se promueve la coherencia y evita que los tribunales tomen decisiones opuestas o inconsistentes en asuntos conexos. Esto también puede agilizar el proceso legal al tratar casos similares al mismo tiempo. Diferencia con otras excepciones. Litispendencia. La litispendencia se refiere a la existencia de un mismo litigio pendiente en dos procesos judiciales diferentes. Es decir, se trata del mismo asunto en dos tribunales diferentes. En cambio, la excepción de conexidad se aplica cuando hay dos litigios distintos, pero relacionados, que se acumulan para su resolución conjunta. Cosa juzgada. La cosa juzgada se refiere a una situación en la que un litigio ya ha sido resuelto por un tribunal y no puede volver a ser juzgado en otro proceso. La excepción de conexidad se aplica antes de que los litigios sean resueltos, con el objetivo de unificar procesos relacionados. Improcedencia de la vía. La improcedencia de la vía se refiere a la situación en la que el demandante busca que su caso se maneje mediante un procedimiento incorrecto o no establecido legalmente. Es una excepción que busca asegurar que los casos se tramiten según los procedimientos apropiados. La excepción de conexidad no se refiere a la selección incorrecta de un procedimiento, sino a la acumulación de litigios relacionados. Efectos y ventajas. La aplicación de la excepción de conexidad conlleva varios efectos y ventajas importantes. Coherencia legal. Al acumular casos conexos, se promueve la coherencia en la interpretación y aplicación de la ley. Evita la posibilidad de obtener decisiones contradictorias en situaciones similares. Eficiencia. La acumulación de casos relacionados permite ahorrar tiempo y recursos al tratarlos en conjunto. Esto evita duplicación de esfuerzos y recursos al analizar cuestiones similares en varios procesos. Unificación de resoluciones. La acumulación de casos bajo la excepción de conexidad garantiza que los aspectos relevantes de los casos conexos sean considerados al mismo tiempo. Esto puede ayudar a prevenir decisiones dispares y asegurar que se aborden adecuadamente todas las cuestiones involucradas. Reducción de inequidad. En situaciones en las que múltiples partes están involucradas en litigios conexos. La excepción de conexidad ayuda a evitar que una parte obtenga una decisión favorable en un caso mientras que otra parte obtiene una decisión desfavorable en otro caso similar. Claridad legal. Al acumular casos conexos, se facilita la comprensión de las relaciones legales y los problemas en juego. Los jueces pueden considerar las conexiones entre los casos y resolverlos en conjunto, lo que brinda una visión más completa de la situación legal. Limitaciones y consideraciones. Aunque la excepción de conexidad ofrece muchas ventajas, también existen ciertas limitaciones y consideraciones que deben tenerse en cuenta. Complejidad. La determinación de si dos casos son realmente conexos puede ser compleja y requerir un análisis detallado de los hechos y las cuestiones legales involucradas. Derechos de las partes. Es importante asegurarse de que las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas adecuadamente, incluso cuando los casos se acumulan. Esto puede ser un desafío si los casos son muy diferentes en términos de hechos o cuestiones legales. Naturaleza de los casos. No todos los casos conexos son adecuados para la acumulación. Algunos casos pueden ser muy complejos y requerir una atención individualizada. Además, la acumulación puede no ser adecuada si los casos involucran cuestiones muy diferentes. Riesgo de demora. Si se acumulan muchos casos, el proceso judicial puede volverse más complejo y llevar más tiempo. Esto podría retrasar la resolución de los casos y perjudicar a las partes que buscan una resolución rápida. Naturaleza de la sentencia. Aunque los casos se acumulen y se resuelvan en una única sentencia, cada caso mantiene su propio expediente y podría requerir ciertas decisiones específicas. Esto puede complicar el proceso de redacción de la sentencia final. Requisitos legales. No todas las jurisdicciones tienen las mismas reglas y estándares para su aplicación. Y centro deKEN uploaded para su aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.